¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo hablando Emperador Cosmos trayéndoles un nuevo video. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues obviamente la nueva película traída de parte de Netflix, The Death Note, desde mi perspectiva una de las peores películas adaptadas de parte de un estudio norteamericano. Claro, no hay que quitarle su cacho a Dragon Ball Evolution, que también se puede decir estuvo a la altura de esta pobre imitación. Aquí podemos ver a un light que no llena ni tantito el nombre, no es ni metódico, ni frío, ni calculador, no. Aquí lo que vemos es que en sí Netflix adaptó una versión de un chico que es incomprendido, que no es aceptado por sus compañeros. En el anime quizá no se demostró, pero Light era sumamente querido por sus compañeros, dado que era muy popular en la escuela. ¿Por qué? Porque pues obviamente su inteligencia lo llevaba a otros límites. Además de que vamos, en el anime, él era el que casi todas se lo querían echar. Ahora viendo a este light, puedo decir que es una pobre imitación tan mala, que yo creo que si lo viera el verdadero, se avergonzaría y se metería en un hoyo en el piso. Ahora, vamos con L. Todos dijeron que el actor que personificaría a L en esta nueva versión, a pesar de que sería negro, nadie lo juzgó por otras cosas. Para mí fue muy bueno, es de lo más salvable de la adaptación, inteligente, en algunas cosas metódico, pero al final muy, pero muy arraigado a sus sentimientos. Lo vimos en el momento en el que supo que Watari había sido o secuestrado, o que seguramente iba a morir. Y bueno, aunque en el anime L no demostró pero nada de sentimiento, cuando Watari murió, él ni se inmutó. A pesar de que este lo había acompañado todo el tiempo, él supo que en algún momento tenía que pasar. Aquí, en consecuencia de su muerte, ¿qué hace? L va tras Light con intención de matarlo, literalmente. Eso jamás lo habría hecho el L real. Para mí, esta adaptación hecha por Netflix fue de las peores. Vamos, está al nivel de Dragon Ball Evolution, que vimos hace ya algunos años. No se fijaron ni tantito en la historia. Únicamente quisieron meter al chico que es incomprendido, que no es querido por nadie, y además de todo tiene problemas con su familia. Lo vimos cuando estuvo platicando con su papá. Todos saben que, al contrario de este, el Light real llevaba una situación muy amigable con su padre. Vamos, su padre hasta se sentía orgulloso. Y en esta ocasión, lo ponen como que tenía un odio hacia su padre en sí, porque su madre no estaba. O sea, lo arruinaron de tal forma que no quisieron poner ni a la madre, ni a la hermana. Únicamente para que Light quisiera ser un vengador, algo extraño. Ahora, muchos dicen que lo pusieron de esta forma, que porque el tiempo no era suficiente para adaptar tanto en una hora y media. O sea, que los actores no tenían tiempo para grabar ciertas escenas. O sea, se escudaban en un buen de cosas. Sin embargo, yendo a su adaptación de live action hecha en Japón, vemos que eso es una mentira enorme. Porque en la adaptación lo hicieron muy, pero muy bien. Excluyendo a la tercera película, las primeras dos abarcaron todo el anime. De una forma muy buena. Cada parte importante la resaltaron de tal forma, que tú dijeras, oh, eso sí estaba en el anime. Esto también estaba en el manga. Y ellos jamás dijeron, es que el tiempo no era suficiente. No, ellos dijeron, sí la vamos a entregar, pero va a ser en dos películas. Y obviamente, al esperar, los fans se creaban amplias formas de vista. Y cuando salió, fue bien recibida. A contrario de esta. Aquí, además de todo, pudimos ver la reacción de L después de la muerte de Watari. Que si bien no fue como la reacción que salió en esta adaptación. Fue una reacción que quien la vio, supuso y dijo. Así realmente reaccionaría L. No se puso ni loco, ni melancólico. Únicamente lo aceptó tranquilamente y tuvo un poco de paz. Aquí lo ponen con que L reaccionó muy fúrico, queriendo matar a Light. Como si fuera una persona normal, ¿no? Y muchos sabemos que L no es así. Aunque quizá, fue porque quizá, los que hicieron la película, quisieron, pues, que te identificaras un poquito más con los personajes. Sin embargo, esto fue un error. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos fans, hasta el día de hoy, y digo, han pasado dos o tres días de su estreno. No la han aceptado, pero ni tantito esta adaptación. Fue muy esperada y fue muy sobrevalorada por algunos. Pero, no pudo llenar ni tantito los zapatos de esta gran adaptación que fue la que hicieron en Japón. Para mí, esta es una de las peores películas que he visto. Y si no la has visto, te aconsejo que no lo hagas. Este fue Emperador Cosmos. Y esto, únicamente, es una opinión de esta nueva película de Death Note. Si te gusta o no, estás en todo tu derecho de dejármelo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Que el Cosmos siempre te acompaña. Y no olvides que también puedes dejarme tu buen like si es que el video fue de tu agrado. Además de suscribirte a este buen canal. Recuerda que es gratis y que un buen suscriptor siempre será bienvenido en este canal. Muchas gracias por haber estado en este video. Hasta el próximo.